No importa donde tú estés, eres parte de esta iglesia, eres parte de este grupo y el Señor es el mismo aquí y allá, no importa donde estés porque el Señor es omnipresente, puede estar en muchos lugares a la vez y te me damos una bendición especial para que tú también te prepares y estés con nosotros aquí gozándote de lo que el Señor tiene en esta noche. Tendrá bendición hasta que sobreabunde.